Hola chicos de Cool Latinoamérica, yo soy Paco Pulido, líder artístico de Cool México, y hoy, primero de diciembre, en nuestro sexto capítulo, conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el VIH Sida, o el Día en Respuesta al VIH Sida, que tiene como objetivo conmemorar a todas las personas que han fallecido a causa de este virus y también crear conciencia sobre la detección oportuna, el tratamiento y los accesos de servicio a estas personas con VIH. Ya llegó mi invitado, voy a recibirlo y comenzamos. Y bien chicos, ya está con nosotros Rubén Barba. Rubén, platícame qué haces, a qué te dedicas, cuéntame un poquito de ti. Bueno, pues tengo 27 años, actualmente estoy estudiando todavía Relaciones Internacionales, soy coordinador nacional de la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes con VIH. Bien, y de ahí pues surge una duda. Otra vez siempre, lo primero que quiero, que quiero definir o que quiero preguntar o que me ayudes a definir es la diferencia entre VIH y Sida. Bueno, pues radica en que el VIH principalmente es un virus y este virus causa el Sida. El virus como tal actúa pues atacando el sistema de defensas, las células CD4. Cuando el sistema de defensas está demasiado bajo, es entonces cuando llegan infecciones oportunistas que pues están en el ambiente, pero si tuviéramos las defensas adecuadas no pasaría nada. Sin embargo, en este caso, como están bajas, te enfermas de diferentes tipos de infecciones, enfermedades y se hace un síndrome que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea el Sida. Esta segunda etapa, bueno, por así decirlo, de la infección puede revertirse siempre y cuando se tome el medicamento adecuadamente, se traten las infecciones que se tienen en ese momento. Va. Y, por ejemplo, ¿cómo detectar o cómo son las pruebas o cómo saber si alguien es portadora, si alguien tiene el virus o no lo tiene? Pues se puede realizar una prueba rápida de detección de VIH. Estas pruebas rápidas suelen estar en asociaciones civiles, en centros de salud, este, lugares como en Cuesida también, que es el consejo estatal sobre VIH. Y son un piquete en el dedo, como una prueba de glucosa, por así decirlo. Se pone sobre una tabletita y te da tu resultado en aproximadamente 15 minutos. En cuanto a prevención, ¿cuáles son las campañas o qué es lo que tenemos para prevenir lo que es el VIH? Bueno, tenemos muchas herramientas para la prevención del VIH, ¿no? Que lo más conocida son los métodos de barrera, que son como el condón, por ejemplo, el masculino, el condón vaginal. Y estos métodos de barrera, pues evitan que se tengan contacto con los fluidos que transmiten la infección. En este caso, existen otro tipo de alternativas, como la exclusividad sexual, que también suele ser practicada por algunas personas, pero no siempre es tan confiable, obviamente. Pero, ¿qué pasa ya cuando vives con VIH? O sea, ¿a dónde puedes acudir? ¿Cuál es tu primer, no sé, punto de atención o a dónde acudes para recibir ayuda o recibir esta primera atención? Bueno, principalmente cuando, pues, tu prueba sale reactiva, la rápida, sobre todo, si te la haces en alguna asociación civil, pues se te suele dar un seguimiento, ¿no? Se te da una post consejería en la cual te identificas cuáles son tus redes de apoyo, a dónde puedes acudir también a seguir tu chequeo médico. ¿Redes de apoyo, a qué te refieres con redes de apoyo? Personas que estén cercanas a mí, que puedan ser como un apoyo en ese momento para poder llevar como este proceso, ¿no? Porque es un proceso algo complicado. Entonces, como mencionaba, se habla mucho de prevención, pero, pues, ¿qué pasa ya cuando una persona adquiere el virus? Porque generalmente cuando hablamos de prevención, también, aunque recibamos charlas, a veces el VIH suele parecer muy lejano a nosotras hasta que realmente está ahí presente, ¿no? Lo ideal, pues, es que se pueda atender inmediatamente en el sector salud, o sea, ya sea si TNI, si usted, si está afiliado o no. En caso de que no tenga una afiliación por parte de una institución federal, por ejemplo, pues, se puede integrar como ahora sin SABI, que es un antesero de seguro popular. Y con cita con tu primer médico o familiar, te canalizan directamente a una especialidad en el caso de DERIMS, por ejemplo, como lo es infectología. Ahí, pues, obviamente, atiendes todo lo clínico, ¿no? Desde el medicamento, los estudios que se te hacen como de química sanguínea, carga viral. La carga viral es medir el virus que hay en tu cuerpo. También es importante que, si es necesario, este, algún proceso de atención psicológica se pudiera buscar en ese momento. De hecho, es algo que te quería preguntar, o sea, porque sí sabemos que está todo lo que es salud y lo importante que es adquirir el tratamiento, que ahorita quiero hablar un poquito del tratamiento, cómo ha ido cambiando, pero también, pues, está ese boom emocional, ese boom psicológico, sobre todo por el estigma que se tiene sobre la enfermedad. Y cuando una persona recibe su diagnóstico positivo, entonces, pues, obviamente pasa por un proceso anímico, un proceso psicológico. Esta atención, por ejemplo, tú eres coordinador y cómo pueden recibir o hay instituciones que sí dan esta atención psicológica o a dónde puede acudir una persona, por ejemplo, que ya, que ya es positiva. Sí. En teoría, debería proporcionar el Estado como una atención integral a las personas que vivimos con VIH, ¿no?, incluyendo la atención de salud mental. Sin embargo, a falta a veces como de protocolos adecuados para la derivación a servicios de salud mental, pues, la sociedad civil se ha hecho cargo, ¿no? En algunas instituciones también, este, algunas organizaciones de la sociedad civil, suele brindarse este apoyo. Sin embargo, en gran parte de las ocasiones, si es que alguien llega a recurrir a un apoyo psicológico, suele ser por parte del sector privado. que, por ejemplo, es el tratamiento del VIH. Hoy en día, eh... Cómo, cómo ha cambiado o cómo es el tratamiento del VIH? Sí, ha ido evolucionando bastante respecto a cuando comenzó la infección, cuando tomabas un cóctel de hasta 30 pastillas, ahora puedes tomar solamente una. Este tipo de tratamientos son por familias de medicamentos y cada uno actúa en cada etapa de la replicación del virus. Entonces siempre tomamos como tres compuestos en una sola pastilla, al menos que es lo ideal. A pesar de que es una sola pastilla, en lo clínico se tiene resuelto el tema del tratamiento, pero en lo social es más complicado porque luego es tener adherencia a ese tratamiento. Y con adherencia me refiero a tener las ganas y tener la disposición de tomártelo. Y por ejemplo, Rubén, ¿qué grupos son los de mayor riesgo, por así decirlo? Sí, pues tenemos diferentes tipos de grupos en mayor riesgo de adquirir el VIH, pero no es per se por su identidad, sino por el estima y discriminación que hay hacia esas identidades. Por ejemplo, las mujeres históricamente vulneradas por temas de género, inequidades sociales, políticas, estructurales, que obviamente, pues si estás en una situación de vulnerabilidad así, te ponen muchas situaciones de vulnerabilidad, entre ellas el VIH. Entonces estas personas, por ejemplo, son mujeres que no pueden negociar fácilmente el uso del condón con sus parejas, que no se tengan ni siquiera por qué negociar, es una decisión que se tendría que resolver. Porque todavía hasta la fecha está esa creencia de que como es mi esposo y es mi pareja, no le puedo pedir eso, ¿no? O el esposo también en una actitud, sobre todo en algunas poblaciones, donde pues tú me tienes que cumplir y es la mentalidad, ¿no? Tú me tienes que cumplir y te callas y no tienes por qué exigir nada en ese tema. Que también entra mucho, sobre todo, esa área cuando una mujer queda embarazada y no lo sabe y es portadora, ¿no? Lo importante que es un diagnóstico o poderse hacer la prueba o también poderse proteger ante la incertidumbre de si tu pareja solamente ha tenido una pareja también o tiene diferentes contactos sexuales, ¿no? Porque se puede prevenir, se puede prevenir, por ejemplo, que una mujer quede embarazada y sea portadora de VIH. ¿Se puede prevenir que tu bebé pues nazca con VIH? Sí, así es. O sea, a final de cuentas, hay muchos casos, sobre todo antes, que las mujeres no se daban cuenta que vivían con VIH y daban a luz a una persona y esta persona nacía con VIH, ¿no? Que actualmente conozco varios amigos que han nacido con un virus. Pero también actualmente existe como la posibilidad de, inclusive, de darle lactancia a tu bebé sin transmitir el virus, ¿no? Hay algo, una consigna muy importante que se tardó un poco en la vamos a hacer oficial, que es indetectable e igual a intrasmisible. Una persona que es indetectable del virus suele ser intrasmisible del virus, que significa que la carga viral esté realmente muy baja en el cuerpo. Tenemos 20 copias por milímetro cúbico. Eso se refiere a, digamos, como un poquito la cantidad de virus que pueden detectar en la sangre, ¿no? Sí, las máquinas tienen como un límite para poder detectar el virus en el cuerpo, no significa que no haya, pero se llama indetectable cuando ya es demasiado bajo que la máquina no lo detecta, ¿no? Que en realidad también es parte o una finalidad del tratamiento, ¿no? Sí, y de la adherencia que tú nos comentabas del tratamiento. Como persona positiva o que vives con VIH, la finalidad es llegar a un punto donde no, este virus, digamos, ya no se replique y pueda, pues, afectar tu sistema inúne y que también no lo puedas transmitir, como lo acabas de mencionar. Sí, justo, o sea, es como un ganar-ganar. O sea, al final le cuentas, te va bien a ti porque tienes una excelente carga viral, o sea, bueno, en este caso indetectable, y tus defensas, el objetivo sería que tus defensas se estuvieran también adecuadamente, ¿no? Pero también no lo puedes transmitir, o sea, ya ahí tú decides si con tu pareja quieres tener sexo sin condón o no, y eso es una decisión muy personal también. ¿Qué es el PREP? Ok. Existen el PREP y el PEP. El PREP es profilaxis, pre-exposición, post-exposición, perdón. ¿El PREP? No, perdón, pre-exposición, sí, el PREP. El PREP es profilaxis, pre-exposición, y el PEP es post-exposición. Ok. Lo que busca, obviamente, el pre-exposición es que tú tomando dos componentes, que es entricitabina y tenofovir actualmente, de los medicamentos que tomamos las personas con VIH, tú puedes evitar adquirirlo. Porque, al final de cuentas, lo que hace, básicamente, el medicamento es como poner una barrera en tus defensas para evitar que el virus se adhiera. Sí. Entonces, si tú lo tomas, como si vivieras con VIH, por así decirlo, pues lo evitas adquirirlo. Pero es una toma, como, por ejemplo, diaria o no... Son diarios. Pero también es un esquema, digamos, es someterte a la toma de una pastilla con cierta periodicidad. Sí, básicamente, tienes como una rutina de una persona que vive con VIH. Ajá, al final de cuentas, tomas el medicamento, solo que, pues, es para prevenir, adquirirlo, ¿no? Pero tiene, en cualquier momento, puede dejar de tomarlo, ¿no? Sí. Obviamente, tendría que pasar a otros métodos de prevención y, pues, tendría que cuidarse, pues, ya con otros métodos, como lo acabas de mencionar, ¿no? Sí, al final de cuentas, eso ya es una lección, tú puedes decidir ya no tomarlo. Este, y utilizar otros métodos de prevención. ¿Y el post-exposición? Post-exposición es cuando se tiene certeza de que tuve un riesgo potencial adquirir el virus, como una medicación, por ejemplo, o que realmente la persona me dijo que se enteró que tiene VIH y yo tuve sexo con esa persona o tuve contacto con sus fluidos o estuve en una práctica de riesgo, con 72 horas, más o menos en un periodo de 72 horas, se te puede dar una pastilla, un tratamiento también, que es el mismo del PrEP, para evitar que se adhiera. Hay como, creo que un 80% de efectividad. O sea, puede pasar que igual se pueda agregar el virus, pero también hay un gran porcentaje que puedas evitar adquirirlo. Pero obviamente, digo, la verdad es que se haría como todo un descontrol. No todas las personas son como candidatas a ese tipo, ¿verdad? Porque si no, digo, la verdad esto ya se descontrolaría y ya vamos a tener relaciones, no me importa y existe algo que me lo va a controlar. O sea, hay ciertas características o ciertos puntos que hay que tomar en cuenta para ser candidatos a este tipo de tratamientos de prevención o de post-exposición, ¿no? Sí, se evalúa obviamente como la práctica de riesgo. Digo, de repente en temas de VIH luego nuestra ansiedad nos traiciona un poco y como que de repente creemos que por cualquier cosa vamos a adquirir VIH, no lo sé, porque luego de repente me han llegado mensajes de personas que juran que estuvieron en riesgo y cuando me platican un poco sobre su práctica de riesgo realmente no fue un riesgo ni alto y así, ¿no? Entonces, obviamente se tiene que evaluar este riesgo que tuvo la persona y en el CECIDA, que es el Consejo Estatal del VIH, ahí es donde te pueden dar el post-exposición. Ahorita mencionaste prácticas de riesgo alto y prácticas de riesgo bajo. ¿Cuáles son las prácticas de riesgo alto? Pues esa es una evaluación que se hace dependiendo, ¿no? Por ejemplo, hay fluidos que tienen más carga viral. Muy bien, y por ejemplo, yo sé que exponer o salir del clóset, como lo acabamos de decir, por referirnos de alguna manera, de la gente con VIH, pues es personal, pero ¿crees que la participación también de las personas con VIH para la respuesta a este es necesaria? Sí, yo considero que sí, completamente. O sea, en los años 70s, aproximadamente 80s, cuando recién la pandemia, la sociedad civil se hizo cargo de, o sea, atender muchas deficiencias que había en torno al virus, sobre todo que los estados reconocieran que era un problema de salud pública y que mucha gente estaba muriendo. Actualmente, pues ya no deberíamos morir por causas relacionadas al VIH, pero sigue pasando. La ventaja es que ya tenemos formaciones académicas, tenemos habilidades como para poder incidir en la política también en torno al VIH de nuestros países. Y es importante, se trabaja bajo un principio que se llama MIPA, el mayor involucramiento de las personas afectadas. Y es clave porque es muy diferente hacer política desde un escritorio sin saber cuáles son las necesidades y realidades de las personas afectadas a que nos involucremos y digamos cuáles son las necesidades y hasta proponer cómo resolverlas también, ¿no? Y por ejemplo, yo entiendo el punto, pero por ejemplo una persona, tú por ejemplo tienes esta voz y tienes poder representar a cierto sector que son los chicos jóvenes, adolescentes, pero una persona con alguna labor quizá diferente, de cómo podría ser o cómo se podría involucrar o de qué manera puede aportar hacia esta respuesta. Pues creo que todos, o sea, el simple hecho de ser ciudadanos de un estado de repente nos compromete como a tener una relación cercana sobre nuestra política local, ¿no? Creo que cada quien lo puede abordar desde diferentes formas, o sea, de lo íntimo, de lo familiar, nuestros círculos cercanos, creo que por ahí se puede abordar. Entiendo también que no todas las personas van a estar listas para hacerlo, o sea, hay personas que de repente observamos nuestra realidad, nos damos cuenta que algo no está tan chido y que hacen falta mejorar muchas cosas y es cuando de repente una se va del otro lado a activar, ¿no? A dejar claro qué es lo que hace falta y que quizás proponer cómo se puede resolver. Y no siempre se tiene tampoco que ser visible para esto. Digo, yo lo hago desde mi labor de, quizás, como visibilizar también mis experiencias para que nos demos cuenta de que está ahí presente. Pero pues también puede ser como desde otros aristas, ¿no? A veces trabajamos en conjunto para generar proyectos, entre otras cuestiones, y no necesariamente te tienes que hacer visible como BH positivo, ¿no? Y eso, o sea, está bien porque se respeta también la persona que quiera salir o que quiera expresarlo, que quiera compartirlo, pero también que haya una opción que lo tome como en cuenta el participar sin tener que exponer, igual entender que son diferentes realidades, pero sin tener que exponerse de alguna forma, ¿no? Sí, tenemos que siempre respetar las decisiones de cada persona. Digo, a pesar de que yo pueda decirlo de nuevo un poco más fácil, yo creo perfectamente que no va a ser igual para otra persona y para otras sí. Entonces, partir desde el hecho de comprender o ser empático con el otro o con la otra y entender su realidad y ver cómo nos podemos vincular e involucrar para seguir trabajando juntas es como primordial, ¿no? Porque así seguimos guardando la secrecía, o sea, el derecho a la privacidad. O sea, el chiste es procurar nuestros derechos humanos, no vulnerarlos en ningún sentido. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué les podemos transmitir tanto a las personas, ya como algún consejo o alguna conclusión? ¿Qué opinan personas que viven, bueno, desde el lado, que viven con VIH, pero también para las personas que no tienen este diagnóstico? Pues yo considero que hay como un tema clave que tiene que ver con generar espacios seguros, en general para nuestras poblaciones, ¿no? De repente, o sea, vivimos en situaciones en las que se nos vulnera históricamente y estructuralmente en el Estado, y creo que replicar violencias es lo más terrible que podemos hacer y que a veces son inconscientes, más bien nos invitaría como a ser reflexivas entre cada una de nosotras para saber qué violencias estamos replicando y qué podríamos hacer para que nuestros espacios en los que nos desenvolvemos sean seguros para todas. O sea, que podamos platicar de nuestras cosas, saber qué nos pasa, y si en algún momento alguna de nuestras compañeras o compañeros adquiere el virus, puede ser una red de apoyo, ¿no? Y de contención también de crisis. Va, yo estoy de acuerdo con el crear también redes de apoyo y sobre todo, quizá del otro lado, en cuanto a personas que no tienen este diagnóstico, cuidar mucho las palabras y lo que te comentaba hace rato, las palabras, una palabra abre y cierra, cierra muchas puertas. Entonces, entre esas puertas que podemos abrir o que podemos cerrar, muchas veces es la confianza de alguien que quizá esté pasando por una situación así. Entonces, no sabemos, la verdad es que el VIH tiene muchas caras y está presente en todas partes y no sabemos quién pueda vivir con este diagnóstico y necesitar de un apoyo. Entonces, a lo mejor si no tenemos la información, si no estamos informados acerca del tema, podemos decir cosas sin saberlas, sin tener ese conocimiento y yo los invito a que se informen, conozcamos del tema y cuidemos mucho lo que podamos expresar sin el conocimiento de, para no cerrar esa puerta al diálogo, a quizá algún amigo, a un familiar o a alguien que pueda necesitar, como dices, esa red de apoyo y pasar por todo este proceso. Así es. Bien, chicos, pues ya solo nos queda aplicar el tinte. En este caso estoy aplicando una mezcla de verdes. Le voy a dar tiempo de pausa y nos vemos en el resultado final. Y bien, chicos, ese es el resultado ya con el cabello de Rubén. Rubén, ¿qué te pareció tu cambio de color? Me gustó mucho, creo que eso es lo que esperaba. Bien, y si la gente te quiere contactar, ¿dónde te puede contactar? Puede ser a través de Facebook. Mi Facebook es Rubén Barba Aguirre o a través de mi Instagram, que es ruben.b.a. Y si a ustedes les gustó este cambio de color, en la cajita de descripción pondremos todos los productos que usamos durante el proceso. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!